Bienvenidos a Huracan 4 Gamers Hoy exploramos capítulo 5 La obscuridad segunda parte Mira, ¿los ves? Si, atrapados en sus pesadillas Igual que tu antes Tenemos que sacarlos de ahí No temas Corres pendiente al juego con Kred Puyin Espero que sea de su agrado Te cansaste de huir, ¿eh? Necesito ayuda ¡Rápido, Al! Esto debería alcanzar ¡Los tenemos, Al! ¡Rápido! Esta superventura ayudará ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes? ¡Puedo ayudarte! ¡Puedo ayudarte! ¡Sí! Debo acudar que te den No me gusta este juego Tienes mucha fuerza Lo tengo ¡Sí! Sé que no quisiste hacer ¡Oh! Bien, relájate Quédate ahí Muy bien Despacio Eres el mismo de siempre ¿A dónde te fuiste? Todo va a estar bien Zack, ¿estás cerca? Tengo que ser más cuidadoso Con esto No Con esto bastará No tengas miedo ¡Oh! Ven Relájate Ya estás mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jana! ¿Están bien? Creo que sí. ¿Pero qué pasó? Fue Ash, ¿verdad? Me pareció verlo. Sí, él lo salvó. ¿Cómo? ¿Y por qué? Es el único que puede combatir esas cosas. Con su pincel. Nadie sabe por qué. ¿Por qué? Por lo que vi. Gritos. Peleas. Padres separados. Hasta un padre en prisión. Y... Me di cuenta de que... Todo lo que me hacían... No era por mí. Nunca fue así. Bueno. Querían saber por qué. Creo que es la razón. Ash... Amigo... No sé qué decir. Lo... Lo siento. Todos lo sentimos. Quedaron más de mis amigos en el canal. Tengo que ir. Y... Y... Nos dices esto porque... Porque si Bea también está ahí. No podré liberarla solo. ¿Qué podemos hacer? Tú tienes que pensar. ¡Cuidado! Tengo que irse. Más... Sé que no eres tú realmente. Ok, aquí vamos. Cálmate un poco. ¡Choc! ¿Estás por aquí? ¡Tienes que ir más despacio! Tengo que sacarla de ahí Tienes que dejar que te ayude ¿Me das una mano? ¿Eso ayudará? ¡Sí! ¡Sí! No voy a abandonarte así Tienes que dejar que te ayude ¡No vuelvas! ¡No! ¡Con esto bastará! ¡Sí! Debo mantener la distancia ¡Más despacio! ¡Aquí va a tocar! ¡No se va a cajar! ¡Debá! ¡Más despacio! ¡Tranquilo! ¡No se va a caer! ¡No se va a caer el celo! Tranquilo, no se va a caer ¡No se va a caer! ¡No se va a caer! ¡No te voy a lastimar! ¡No se va a caer! ¡No se va a caer! ¡Muy bien! ¡Dan deprisa con el princel mágico! Muy bien, despacio Que bueno verte No Cuidado ¿Quién es? ¡Resistan! ¡Tiren! ¡No! 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 ¿Cómo la vamos a sacar? ¿Tú puedes ayudarla? No Ni siquiera puedo pintar sin mi cuaderno Y sin esos genios ¡No! 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 No! ¡No! ¡Croki! Nunca supe por qué te dicen croki Me gustan las ranas Tal vez puedas enseñarle a dibujarlas Después de que recuperemos tu cuaderno ¿Es broma? ¿Seguir esa cosa? Es que... ¿No la ven? Oigan, ya estamos todos a salvo Gracias a Ash Yo digo que es un empate Miren, dejémosle el faro a esa cosa ¿Qué importa? No Si nos vamos ahora Esa oscuridad regresará Y Denska nunca va a volver a ser hermosa No puedo permitirlo Hice una promesa ¿A quién? Ella... Ya no está Pero eso no cambia nada Voy a regresar a ese faro Ok Hasta pronto, exploradores Cuídense Y tengan un estupendo día Gracias por ver el canal Y no se pierden el próximo video ¿Qué wüns de la próxima? ¡Eraí a todos Dienstag! Sosmuma